Muy buenos días a todas y todos les damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas CRIAM del mes de agosto. En esta oportunidad vamos a presentar la charla hacia una transición hídrica, sostenible e inclusiva en América Latina y el Caribe, retos y oportunidades para alcanzar el ODS 6. La falta de agua en cantidades suficientes y en condiciones salubres, así como la falta de acceso al saneamiento en condiciones seguras y sostenibles, es uno de los principales desafíos que debe enfrentar nuestra región. Este escenario nos obliga a impulsar políticas orientadas a lograr la transición hídrica sostenible e inclusiva por el fin de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento sin dejar a nadie atrás, aumentar la igualdad de acceso y la accesibilidad en las tarifas, enradicando la pobreza del agua, la eliminación de las externalidades negativas como conflictos, contaminación y sobreexplotación y desarrollar economías circulares a través de la cadena de valor del agua. Para conocer más sobre este tema hoy nos acompaña la doctora Silvia Saravia Matus, oficial de asuntos económicos a cargo de recursos hídricos de la CEPAL. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en organizaciones internacionales como la CEPAL, FAO, FIDA y Comisión Europea y gobiernos de América Latina, Europa del Este y África Subsahariana. Se ha especializado en el diseño e implementación de programas para el desarrollo sostenible, gobernanza de los recursos naturales, seguridad hídrica y alimentaria. Es experta en la coordinación de iniciativas de creación de capacidades y diálogo político, así como en la gestión de redes multiculturales de más de 100 expertos, representantes gubernamentales y ONGs. Posee un doctorado en Economía de la Universidad de Chenfield, una maestría también en Política Social y Económica de la Universidad de York y una licenciatura en Economía y Finanzas de la Universidad Thomas Moon. Además, tiene más de 12 años de experiencia como docente online en la Universidad de Oxford en temas de globalización y desarrollo económico. Posee un extenso historial de publicaciones académicas y de informes de políticas a nivel internacional con énfasis en el análisis cuantitativo. Y, bueno, desde 2019 se desempeña como oficial de Asuntos Económicos a cargo de Recursos Hídricos en la CEPAL. Muy buenos días, Silvia. Bienvenida a este ciclo de charlas. Te agradecemos por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Belén. La verdad es que es un gran gusto estar aquí hoy y poder acompañarles. Les felicito por la iniciativa de estas charlas también. Te agradecemos a ti, sobre todo, por aceptar esta invitación y por acompañarnos en este ciclo de charlas. Y, bueno, la verdad, queremos igual comentarle a la audiencia que pueden dejarnos sus comentarios y saludos y preguntas en el chat de transmisión. Después de la presentación de la doctora Sarabia vamos a responderlas. Así que, doctora Sarabia, sin más preámbulos, puede comenzar a compartir su PowerPoint. Muchas gracias, Belén. Me cuenta si ya la ven, si está... La vemos muy bien. Maravilloso. Tal y como decía Belén, quiero empezar saludándoles, agradeciéndoles por su atención, por estar hoy aquí y por brindarme esta oportunidad de contarles, en el fondo, un poco sobre el trabajo que impulsa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, que es una comisión regional, una de cinco de Naciones Unidas, sobre el tema hídrico para nuestra región. Así que, no olvidar que todo este trabajo viene desde los lentes de la teoría económica y las políticas públicas. En mi presentación voy a abordar cuatro grandes espacios, una breve introducción sobre cómo conceptualizamos el agua en la Cepal. Luego vamos a pasar a ver un panorama amplio sobre la situación de los recursos hídricos en América Latina y el Caribe, pasando por la prestación, agua potable y saneamiento, la extracción y explotación para usos productivos y luego los impactos, ¿no? relacionados con el clima, sequías y desastres relacionados con el agua. En tercer punto sería el ODS-6 propiamente, repasar cuáles son los indicadores porque, como sabrán, en la Cepal tenemos la tarea de ir viendo el avance, lamentablemente o el poco avance, de la Agenda 2030. Y la parte que yo considero más importante es la propuesta, la propuesta de acción que tiene Cepal en la mesa para avanzar en un cambio, una forma diferente de gestionar los recursos hídricos en la región y también pensando en los aceleradores, cómo podemos realmente llegar a las metas que nos hemos puesto en la Agenda 2030 para el caso del ODS-6. Y concluyendo con algunas recomendaciones y fortalecimiento de capacidades, que ese término top es un nuevo término que estamos acuñando en Cepal bajo el liderazgo de nuestro secretario ejecutivo, el señor José Manuel Salazar Silinach. Pues muy bien, empezamos con, se cambió, listo, una breve reflexión, yo creo que todos los que fueron en el CRIAM seguramente y creo que también cualquier ciudadano de a pie puede reconocer que el agua es un activo, un elemento, un bien invaluable para nuestra sociedad, para la vida, para el clima, para la economía, para la producción, es insustituible en los procesos agrícolas, pero también la minería, en la hidroenergía, en el turismo, en asegurar los servicios ecosistémicos y como decía Belén en su introducción, tiene una cadena de valor muy compleja también, sobre todo en momentos de escasez vemos situaciones de conflicto por el agua y una serie de externalidades negativas crecientes, como son la contaminación y la sobreexplotación. Pero además el agua es un derecho humano, reconocido ya desde el 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas y en un puñado de países de la región está tal cual escrito en sus constituciones, que son la de Bolivia, Cuba, Honduras, México, Uruguay. En el resto de los países está mencionado de una manera indirecta, a veces relacionado a otros derechos, o de vivienda, o de alimentación, o de salud. Pero teniendo esta centralidad del agua, tenemos ciertas contradicciones. La gobernanza hídrica no está al nivel de la centralidad que representa el agua para nosotros, para la vida. ¿Y qué es lo que ocurre? No hay ministerios de agua, no hay ministros de agua. La institucionalidad está totalmente dispersa, a veces incluso a nivel local, subnacional, nacional, no conversan entre ellos. Los marcos regulatorios y la capacidad de supervisar qué hacemos con el agua también está muy, muy debilitada. Con lo cual, esa situación de gobernanza dificulta que, por un lado, se valora el agua como debería, y que la gestionemos de una forma sostenible e inclusiva, haciendo alusión al título de esta presentación. Dada esta introducción, quiero pasar, y este enfoque de las deficiencias que tenemos en la gobernanza y de las señales que tenemos, que estamos enviando a los usuarios, tanto consumidores como productores, pasemos a lo que yo llamaba la parte 2 de la presentación, el panorama. Es verdad que a nivel básico en la región ha habido cierto avance en las últimas tres décadas, pero si queremos llegar a lo que denominamos agua gestionada de forma segura, tenemos grandes brechas que resolver. Por ejemplo, ¿qué significa agua segura? Significa que yo pueda abrir la llave en mi casa, que no tenga que ir a un pozo afuera, que esa agua yo me la pueda tomar y no me enferme, y el saneamiento seguro significa definitivamente no tener defecación al aire libre, pero también que el agua tratada, que el agua que sale de mi casa sea tratada. Entonces, desde esa perspectiva, hay alrededor de 336 millones de latinoamericanos y caribeños, es decir, 51% de la población que no tiene saneamiento gestionado de manera segura, 7,6 millones practicando defecación al aire libre, y en cuanto al agua potable, 164 millones. 25% de la población no tiene la posibilidad de abrir la llave de su casa y poder tomar agua limpia, segura, sin poner en riesgo su salud. Y 15,7 millones no tienen acceso, pero ni al servicio básico. Entonces, realmente cuando uno pone estas cifras en perspectiva, nos damos cuenta que se podría hacer más. Ya no se diga en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. Hay unas grandes brechas entre los países, pero el promedio es que en la región 43% de las aguas residuales son tratadas, es decir, más de la mitad están llegando directamente a los cuerpos de agua, lo cual impacta en la contaminación. Y claro, y no solamente es tener cuerpos de agua contaminados, sino que cuando después no llueve, la capacidad de absorción natural de esos cuerpos se ve totalmente debilitada. Pasando a la capacidad de pago o el gasto, cuánto los hogares latinoamericanos y caribeños destinamos al servicio de agua potable y saneamiento, vemos que el promedio es bastante bajo. 0,94, 96% de los que los hogares gastan de todo el presupuesto de gasto va a este servicio. Los estudios dicen que deberíamos de hacer un esfuerzo mayor, que deberíamos estar en torno a un 3%, máximo 5%, parando por este servicio para asegurarnos que las tarifas cubran los costos operativos, los costos de mantención y los costos de inversión. Pero el tema es que el promedio regional esconde muchas, muchas diferencias. Entonces, si lo abrimos solamente por quintiles, vemos que el quintil de ingresos más vulnerable termina pagando 1,6 veces más que el quintil más acomodado. Y también los dos primeros quintiles consumen más del 50% del agua extraída para este sector. Y además, el agua que reciben los quintiles más desfavorecidos es de peor calidad. Es agua con cortes, es agua que de repente llega marrón a la casa. Entonces, en el agua, así como en otros servicios públicos, educación, salud, energía, vemos que las personas con menor ingreso también reciben peor servicio y proporcionalmente pagan más que los quintiles más acomodados. Toda esta descripción que les he hecho nos ha ayudado en la CEPAL a analizar cuáles son las brechas de inversión. O sea, si nosotros quisiéramos cumplir con la meta 6.1 y 6.2 de acceso a agua potable y saneamiento gestionado de forma segura, habría que invertir 1,38% del PIB regional durante 10 años de manera sostenida para cerrar la brecha. Ahora, esto es un ejercicio teórico, ¿verdad? Porque esto significaría para países como Honduras poner 4,44% de su PIB nacional durante 10 años para lograr el objetivo. Sabemos que no es viable, pero creemos que es un llamado fuerte de atención de la gran brecha, de lo lejos que estamos, de alcanzar el ODS-6, de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento gestionado de manera segura. Hay que resaltar que si ese esfuerzo se hiciera, los impactos que tiene el sector en la economía más amplia son valiosísimos. El sector tiene una gran capacidad de creación de empleo. Por ese impulso de inversor que les comenté antes, se generarían 3,8 millones de empleos verdes cada año. Aquí en la tabla pueden ver el impacto para los 10 países que utilizamos en la muestra de este estudio, 10 países que simbolizan 90% del PIB regional y 80% de la población. Pasando al tema de extracción y explotación, nunca hay que olvidar que lo que acabo de hablar anteriormente, la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, el uso municipal que está aquí en este gráfico, es solo el 15%. No debería ser la situación en este espacio no tan amplio, sabiendo que la mayoría del agua va para agricultura, para uso industrial, que personas no tengan agua en la región. Es un tema de gestión, de operación técnico y de voluntad política para invertir en este sector. ¿Pero qué pasa en el resto de los sectores? Como todos sabemos, y sobre todo es el público del CRIAM, no se los voy a contar yo, el 76% del agua extraída en la región se estima que va para el uso agrícola. Y luego un 9% para el uso industrial, dentro del cual, por ejemplo, estaría la minería. En la meta 6.4, del ODS 6, que la vamos a ver en un momento con más detalle, habla sobre eficiencia en el uso. Y generalmente se estima este ratio que tengo ahí graficado, que es por cada metro cúbico que extraemos, ¿qué simboliza eso en el PIB nacional? En el valor de la economía. No les debería de sorprender que los países que tienen menos disponibilidad hídrica hacen lo mejor que pueden con el agua extraída. Y por el otro lado, los países que tienen una relativa abundancia, o incluso, ojo, que están más abocados a, en su economía con un peso importante, las actividades agrícolas o rurales, también van a tener un ratio inferior. Pero más que el ratio, porque el ratio solo es una mirada donde vemos que el promedio de la región está casi en 12 dólares por metro cúbico, el mundial va casi en 19, es la tendencia. Mientras los países europeos van a una tendencia de desacople en la extracción de agua y el crecimiento de su PIB, es decir, crece el PIB europeo y se reduce la extracción de agua, en nuestra región ocurre lo contrario, crece el PIB y la presión de la extracción de agua crece más, igual o más, dependiendo del país. Entonces, claro, vemos que hay políticas en Europa en las que ellos importan agua, agua virtual importada en productos, y están conservando su propia agua, su espacio, su ecosistema. Entonces, dice mucho sobre cómo estamos tomando las decisiones productivas para conservar y utilizar el agua. Les mencioné antes el tema de la sequía porque es algo que está recurrente en toda la región y yo creo que muchos de nosotros hemos crecido con la impresión que el agua abunda en nuestra región y la verdad que en Acostat, si uno entra, la disponibilidad hídrica por habitante de 28.000 metros cúbicos al año que tenemos nosotros en la región como promedio, es cuatro veces el promedio mundial. Y cuando ven el estrés hídrico, así en general, está en 3,5. Entonces, sería como el mapa A, que está aquí ilustrado, donde estamos en niveles de estrés hídrico bajo medio. Pero la realidad es otra, la realidad es que cuando uno se pone en las grandes urbes, en los centros productivos, donde están los centros urbanos, que nosotros somos, como todos sabemos, una región que va derechamente hacia unos porcentajes de urbanización altísimos, la más urbanizada del mundo, resulta que la disponibilidad hídrica per cápita en los meses de verano es prácticamente equivalente a lo que nosotros tenemos asociado en nuestra cabeza, que son lugares de alto estrés hídrico, como el norte de África o el Medio Oriente. Realmente estamos en situación vulnerable, porque no estamos viviendo de una manera homogénea, y el agua tampoco está de manera homogénea, está en la zona donde está, los glaciares donde están, etc. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando vamos viviendo estos periodos de sequía prolongado? Nosotros nos encontramos con datos del Banco Mundial y del UNESCO que les estamos presentando aquí, y es que hay un impacto directo en los ingresos mensuales de las personas empleadas, por ejemplo, en el sector rural. Se reduce directamente un 10% cuando estamos dentro de estos periodos, su ingreso medio mensual. Y un 7% se reduce el de los trabajadores en sectores formales. Cuando la persona está de manera informal, por ejemplo, en la ciudad, se reduce en un 11%. Y esto todo tiene que ver, obviamente, en las zonas rurales, lo conectan con los procesos agrícolas, pero en las ciudades tiene mucho que ver con la falta de energía. Yo no sé si siguieron las noticias en el 2023, por ejemplo, en Ecuador, los apagones, no llovía, la hidroeléctrica, que representa un gran porcentaje de la matriz del país, dejaba de funcionar, se daban los apagones, tú tienes tu MIPIME, cierras la puerta. En promedio, las empresas dejan de contratar cuando están en estos periodos de sequía. Ahora, dos ejemplos claves. Argentina, en el último periodo 22-23 del verano, perdieron 3% del PIB porque se redujo la capacidad de exportación de trigo, soja, maíz. El resto de servicios colaterales, los fletes, los corretajes, no se dieron. Y se experimentó en una temporada, con unos pocos productos, este bajón tan importante en el PIB nacional. La FAO ha calculado que para el Caribe, cuando experimentan este tipo de situaciones, el potencial productivo se reduce en un 14%, lo cual es muy grave en estas islas que sabemos que tienen que importar muchas veces la comida. Pasemos al otro lado de la moneda, porque en el fondo, el problema de agua es no tener agua, tener agua contaminada, o, en este caso, tener demasiada agua. Caen las tormentas tropicales, ya no se diga en el año 2020, 2.000 millones de dólares solo en Honduras, por el paso de ETA y OTA. También este mismo mes de mayo en Brasil, cuántas personas quedaron aisladas, desaparecidas, ciudades enteras, anegadas ante las inundaciones. Y desde la CEPAL se ha estimado que para poder ser más resilientes ante estos eventos extremos relacionados con el agua, habría que invertir de acá, esto lo presentó el secretario ejecutivo en la última COP, digamos, desde el año pasado al 2030, casi 0,3% del PIB para cambiar nuestras infraestructuras y volvernos más resilientes a estos impactos. Porque lo que está ocurriendo es que el agua pasa, es el protagonista de los desastres en la región, y aquí en la lámina pueden ver algunos de los porcentajes, ¿no? 88% de los desastres relacionados con el agua, los otros son los volcanes, los terremotos, 77% del costo económico reportado en esta temática, 89% de las personas afectadas. Con esto cierro lo que es el panorama. Ya lo siento mucho que es tan gris, pero luego pasaremos a hablar de las oportunidades. Entonces repasemos rápidamente qué dice lo de ese 6. Bueno, el 6.1, el 6.2 es sobre el acceso a agua potable y saneamiento gestionado de manera segura. El 6.3 hace referencia a la calidad del agua y tiene mucho que ver con nuestras prácticas de tratamiento, no solamente lo que hacemos de uso municipal, pero también los impactos del agua que pasa por la agricultura, los fertilizantes, ¿no? Que llegan los restos a los cuerpos de agua, en la minería. El 6.4 se relaciona al indicador que les presenté antes que habla del uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y tener esa mirada de prevenir situaciones de sobreexplotación. El 6.5 se refiere a la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles y sobre todo en el espacio de cooperación transfronteriza. Y para nosotros en Naciones Unidas es increíble mencionar que solamente un país en toda la región está adherido al convenio del agua, que es un marco internacional que brinda unas herramientas básicas para hablar el mismo idioma en cuanto a la gobernanza de un cuerpo de agua superficial o subterráneo. Y siendo que en la región el 71% de la superficie, del agua superficial está compartida, como les decía, solamente hay un país. Y creo que cuando les diga qué país es, le va a hacer bastante sentido. Es Panamá. Panamá que con el último verano se vio un descenso histórico del número de barcos que podía cruzar el canal de Panamá. Pasaron de 36 a 18 cuando llegó, por ejemplo, noviembre-diciembre. Y el último, el 6.6, no menos importante, es proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. De lo cual yo creo que todavía hay mucho trabajo de concientización, porque faltan datos también, precisamente. Ahora, no sé si estarán familiarizados, pero la CEPAL trabaja este semáforo de la Agenda 2030, en la cual el rojo significa que ni de cerca, está detenido, no va a llegar, no vamos a alcanzar esa meta en el 2030. En amarillo dice, mira, tiene buena tendencia, pero va muy lento, tal vez en el 2040, 2050. Y en verde dice, sí, muy probable que lo van a alcanzar. Fíjense cómo en el ODS-6. No hay nada en verde. ODS-6, ODS-1, que desde mi punto de vista van muy, muy de la mano, también está en rojo y en amarillo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en la CEPAL? ¿Qué propuestas? ¿Qué conversamos con los gobiernos? ¿Qué recomendamos? Nuestra primera lectura ante el panorama es que necesitamos un cambio, una transición en el manejo hídrico que sea más sostenible e inclusivo y pasa por cuatro pilares de acción. El primero es garantizar el derecho humano al agua de saneamiento y ahí nosotros brindamos evidencia sobre el buen negocio social, económico y ambiental que es garantizar agua y saneamiento y tratamiento de las aguas residuales con los estándares que exige o que plantea el ODS-6. El segundo pilar es sobre tarifas, acceso equitativo y asequible. En los últimos años hemos trabajado mucho en transparentar cómo son los sistemas tarifarios, quién está pagando, cuánto están pagando, si ese sistema tarifario se actualiza con la inflación, cómo se transparenta a la población su esfuerzo, cómo operan los prestadores de este servicio y cómo podemos aspirar a tener sistemas tarifarios más responsables que envíen señales de ahorro, señales de consumo responsable y lo que queremos hacer de ahora en adelante es también pensar en las señales que deberían de darse en otros sectores muy importantes como la agricultura, la minería, la hidroenergía. ¿Qué señales damos a los productores para que tengan mayor cuidado con el agua, a los mineros, a las hidroeléctricas? Próximamente, tal vez en el caso de Chile, a la producción de hidrógeno verde, etcétera. El tercer pilar es un trabajo activo y más fuerte en la reversión de las externalidades negativas que incluyen no solamente, como decía antes, la sobreexploitación y la contaminación, sino también los conflictos. ¿Qué instrumentos generamos a nivel de incentivos, de multas, de cobros, cómo funcionan las concesiones, cómo funciona la responsabilidad y cómo se fiscaliza eso para lograr un cambio, lo cual nosotros también conectamos con la gobernanza, porque como decía anteriormente, sí, hay una entidad o dirección o secretaría encargada de los temas hídricos pero no tiene presupuesto, no tiene voz en la mesa, no tiene, es muy difícil que ejerza con autoridad e imponga multa y fiscalice. Y el cuarto pilar es el impulso a prácticas innovadoras que en los últimos años en la CEPAM nos hemos enfocado en lo que es la economía circular. Y es más profundo que eso porque es la idea de dejar de pensar en un manejo lineal del agua, extraigo, uso y desecho, a valorar cada gota. ¿Cómo puedo yo ser más eficiente? ¿Cómo puedo mantener el agua más tiempo en la economía? Entiendo en la minería son principios que ya están más interiorizados pero no es el caso en la mayoría de los usuarios de agua. Pues bien, esta transición con sus pilares de acción se asocia directamente a lo que Naciones Unidas ha denominado el marco de aceleración global del ODS-6 que pasa por estos cinco aceleradores que yo creo que si uno lo piensa son de sentido común y que pueden aplicarse a toda la agenda 2030 pero que tienen sus particularidades en el caso del agua. Por ejemplo, el tema de la gobernanza como les decía particularmente para el agua es muy desafiante. Yo a veces hago bromas dentro de mi unidad que hago energía y les digo ustedes lo tienen fácil, hay un montón, todos son ministros de energía, los invitan, los sientan a la mesa, pueden conversar, pero no todos son ministros de agua y de hecho el agua dependiendo de las sensibilidades en cada país en algún lugar lo tiene agricultura, en otros países está en vivienda, otros la han metido en ambiente, entonces solamente los gobiernos ya son grupos heterogéneos, pero el tema también es que en el agua están las comunidades indígenas que son muchas veces guardianes de los bosques y por ende también del agua, las comunidades también sociales que se movilizan cuando pierden el acceso o no es de buena calidad, y luego están todos los conflictos por el uso, por eso en muchas ocasiones imagino que habrán oído temas como el nexo, agua, energía, alimentación, ecosistema, y también existen muchos marcos de regulatorios y normativos que no están alineados a veces ni dentro del país y mucho menos entre los vecinos que tienen que comparten un lago, un río, etcétera. El tema de la gobernanza es una tarea pendiente si bien se habla frecuentemente de ello. El otro acelerador es el de los datos y las capacidades, los ponemos juntos porque muchas veces la capacidad, hay que fortalecer la capacidad de poder generar los datos. Los indicadores del ODS-6 son de los menos poblados y cuando se pueblan suele ser de peor calidad. Eso es así. Es difícil tener información desagregada por sexo o incluso por niveles subnacionales geográficamente. Entonces hay un vacío y hay una necesidad de trabajar no solo en construir esos datos o esos indicadores para el ODS-6, sino que en la CEPAL ciertamente la división de estadística trabaja esto para todos los ODS-6, pero nosotros no podemos esperar por ejemplo los que trabajamos en agua en la recomendación de políticas públicas a que esté perfecto los indicadores del ODS-6 para recomendar acciones. Entonces estamos por ejemplo diseñando un curso online que queremos lanzar el año que viene sobre políticas hídricas basadas en evidencia. Es decir, yo tengo un problema de agua residual no tratada. ¿Cómo puedo tomar una decisión de inversión o de transformación de las plantas para que sean un buen negocio, para que haya un cambio? ¿Cómo puedo impulsar o identificar o bonificar soluciones basadas en la naturaleza que incrementen la disponibilidad hídrica? Entonces son respuestas que tenemos que ofrecer a los países y tener nuestra propia metodología para encontrar datos que nos permitan tomar decisiones informadas. El tema del financiamiento y la innovación, como les decía de la CEPAL, nosotros trabajamos en no solamente cálculos como el que les comentaba antes de la brecha de inversión, sino que también en el caso de economía circular, ya lo decía anteriormente, estamos buscando identificar modelos de negocio que incluso podrían ser públicos privados, donde eficientemos ciertos procesos y que se puedan asociar también a la agenda climática. Por ejemplo, hemos calculado que en plantas de tratamiento de aguas residuales que no son tamaño las farfanas, sino que pueden estar sirviendo a una población de 10.000, 20.000 personas, es posible reconvertirlas, hacerlas circulares que recuperen metano y entonces dejen de pagar, por ejemplo, el gasto energético que por cierto representa 40% de los gastos operativos de los prestadores de agua potable y saneamiento. Entonces, crear sistemas en los que empezamos con un pilotaje, luego seguimos con el siguiente y vamos transformando nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales y el costo-beneficio en nuestros cálculos ha salido muy positivo, por cada dólar invertido, luego vas recuperando 1,36 dólares. Quiero conectar la propuesta de los pilares de la transición hídrica, los aceleradores de Naciones Unidas para el ODS-6 con la recientemente lanzada Estrategia de Agua y Saneamiento de ONU el 16 de julio en el marco del Foro Político de Alto Nivel que tuvo lugar en Nueva York se adoptó esta estrategia que busca integrar las diferentes acciones que tenemos dentro del sistema de Naciones Unidas asociada a agua porque también nosotros estamos dispersos como está la gobernanza hídrica en los países, unos ven el agua desde el punto de vista del ambiente, otros desde el tema del agua potable y saneamiento, integrar todos esos esfuerzos y liderar acciones colectivas enmarcarlas dentro de la urgencia de la agenda climática y acelerar el cambio ¿no? el cambio que se requieren en la región y rendir cuentas ¿no? a través de un plan de acción que se ratificó el 16 de julio como les mencionaba y claro y aquí Cepal estuvo nuestro secretario ejecutivo resaltando ¿no? el papel que nosotros reconocemos en el agua como un sector transformador también para la región pensando en el agua como un punto de partida un sector habilitante que permita alcanzar ¿no? el desarrollo sostenible en los países de América Latina y del Caribe y ahora las recomendaciones más concretas porque hasta este momento hemos hablado sobre los problemas hemos hablado sobre cuáles son los caminos a transitar pero no hemos hablado sobre cómo podemos transitarlos cómo podemos cómo tenemos que cambiar las instituciones las personas los consumidores los productores para llegar a ese a ese a ese ¿no? estado esa situación deseable y aquí la Cepal está trabajando con el término de capacidades técnicas operativas políticas y de perspectiva pensándolas para las instituciones de los países de la región y estas capacidades se refieren a qué habilidades qué instrumentos los gobiernos deben tener internalizados para poder hacer esa gestión sostenible del agua que hemos hablado anteriormente para poder garantizar el derecho humano para tener buenas tarifas que cambien el comportamiento hacia hacia prácticas más sostenibles y productivas y resilientes que cómo metemos nueva tecnología en el sistema etcétera y este es un mini spoiler pero las capacidades top van a estar publicadas en el próximo documento de periodo de sesiones de la Cepal y aquí yo les voy a dar un preview un adelanto de algunas de esas capacidades pero quiero decirles que este listado lo hemos sintetizado a partir de la participación de Cepal en el último foro mundial del agua que tuvo lugar en Indonesia donde Cepal fue la encargada de consolidar el informe regional y recibimos todos los 33 informes de los países de la región donde hacían el análisis de su fortaleza sus debilidades sus oportunidades sus amenazas entonces veámosla un ejemplo de cada una las capacidades técnicas se refieren a esa habilidad del país de poder entender una tecnología de poder monitorear de poder cuantificar de poder entender qué está pasando con sus recursos hídricos en nuestro caso nosotros estamos realizando una serie de talleres en varios países de la región para analizar el potencial de recuperación de metano en plantas de tratamiento de menor escala no las que ya sabemos que funcionan muy bien y está comprobado de alta escala sino pensando en no dejar a nadie atrás este fue un cálculo basado en un taller que estuvimos en San Salvador el año pasado y resaltó un caso particular de la municipalidad de Metapan que por cierto hasta la fecha está todas sus aguas servidas caen en una en una laguna de Metapan que alimenta la principal planta potabilizadora de San Salvador es decir un tema urgente poder tener esta planta de tratamiento de forma circular funcionando y solo para darles unos datos la inversión que se tendría que hacer en esta Petar sería como de 400 mil dólares pero solamente por la energía que dejan de pagar cada año se estarían ahorrando cerca de 150 mil o sea ahí habría un payback de la inversión en menos de tres años y medio y un TIR atractivo el 35% y este ejercicio lo hicimos con El Salvador y en el marco de los diálogos regionales del agua que les voy a comentar ahora en un momento la autoridad salvadoreña del agua y la municipalidad de Metapan anunciaron que iban a movilizar recursos para hacer esta transformación respecto a las capacidades operativas uno de los principales instrumentos de gestión son las tarifas como les decía hay mucha regresividad en las formas de cobro de estas tarifas con los quintiles más pobres pagando proporcionalmente más y por servicios peores y en Costa Rica nos recogieron el guante y están justamente haciendo este tipo de cambios de las tarifas para ser más sensibles a los grupos más vulnerables y mandar un mensaje claro de mayor ahorro a los grupos más acomodados que tienen capacidad también de pagar más este es un ejemplo esto fue un taller una investigación que incide después en un cambio específico de la forma de operar en el sector en cuanto a las capacidades políticas desde el 2021 en CEPAL estamos organizando lo que denominamos diálogos regionales del agua que es un espacio donde no solamente invitamos a los que son usualmente CEPAL invita a la mesa que son los ministros los viceministros los subsecretarios etcétera y me estaba refiriendo a esta instancia de los diálogos regionales del agua que es el esfuerzo de CEPAL por traer a todos los actores a la mesa por buscar compromisos de cambio y nace en el medio de estos encuentros la agenda regional de acción por el agua adoptada en el 2023 que persigue rendir cuentas de una manera voluntaria porque no somos una COP pero ir rindiendo año a año cuentas sobre cómo se puede avanzar en fortalecer la institucionalidad hídrica cómo se pueden tener mecanismos transparentes para la resolución de conflictos en torno al agua cómo se pueden compartir mejores prácticas sobre todo en casos críticos de emergencia por contaminación por ejemplo como ocurrieron en Costa Rica y en Uruguay el año pasado y ya para terminar la última capacidad top es la capacidad de la prospectiva hacia dónde vamos qué desafíos vamos a enfrentar en el sector hídrico y ahí CEPAL está impulsando la consolidación de la red y observatorio para sostenibilidad del agua que esperamos tener listo hacia el 2026 que pretende ser un reproductorio digital una vitrina de buenas prácticas de políticas de bases de datos de iniciativas de los diferentes países de la región para poder sentar las bases de compartir conocimiento y también identificar juntos la ruta a seguir yo con esto concluyo y quedo muy atenta a las preguntas que entiendo hay unas tres al menos en el chat así que procedo podemos proceder y les dejo estos recursos estos enlaces a las páginas web de CEPAL a un listado seleccionado de publicaciones y mi correo electrónico para quedar siempre en contacto muchas gracias muchas gracias Silvia por tu presentación efectivamente quedaba realmente poquitito de la presentación que nos estabas mostrando te pido ahora si puedes bajar el PPT para que ya pasemos a la instancia de diálogo bueno primero agradecer también por la paciencia tuvimos este pequeño inconveniente y también la audiencia estaba atenta digamos a lo que pasaba nos preguntaban ahí qué pasó con la transmisión pero ya ya volvimos y vamos a responder sus preguntas lo primero nosotros justo en la instancia en que estuvimos fuera de la transmisión yo te adelanté un poco los comentarios que nos llegaban la mayor preocupación siempre estaba enfocada en el cumplimiento de lo de S6 tú nos comentabas el panorama se ve un poco gris pero eso no significa que debamos bajar los brazos o debamos dejar de pensar en estrategias para poder reducir estas brechas y justamente una de las preguntas que nos hacían era la diferencia que hay entre el mundo urbano y rural y quiero partir con esa pregunta nos consultabas cómo debería cómo se debería enfocar el trabajo de disminuir las brechas justamente entre el mundo urbano y rural para garantizar el ODS6 entendiendo también que Latinoamérica y el Caribe es muy diferente un país del otro sí Belén me gustó el inicio de tu comentario no podemos bajar los brazos porque esté difícil porque no vamos a llegar al 2030 al contrario de hecho creo que hay que aunar esfuerzos hay que trabajar juntos por eso en los diálogos regionales del agua nosotros tratamos de invitar a todos los expertos en la CEPAL tenemos un grupo regional de expertos en recursos hídricos con representantes de la banca con centros de investigación y con el resto de la familia de la ONU que trabaja en los temas de agua para complementarnos para tener una misma voz y poder provocar incitar ese cambio ahora bien ciertamente con la tendencia de urbanización fuerte que se viene en la región hay mucha presión de los gobiernos de invertir en las ciudades y siempre el sector rural queda en todo no solo en el agua en relegado también los servicios de salud los servicios de educación y nosotros antes de yo entrar a la CEPAL cuando estaba en la FAO escribimos un artículo junto con el señor Julio Verdegué que era en su momento el director regional de la FAO ahora está de secretario de agricultura en México recientemente entrando a este cargo y dijimos sin desarrollo rural no hay desarrollo sostenible y la premisa es que el bienestar de las personas que están en la zona rural que tienen de un trabajo u otro el encargo de velar por los recursos naturales por el acervo del agua porque el agua no viene de la ciudad el agua viene de las zonas rurales hacia la ciudad entonces hay una responsabilidad que asumen muchos de los habitantes rurales que no se ve recompensada por los gobiernos nacionales entonces la forma no hay una no hay no hay una forma mágica hay que invertir y mucho ese trabajo porque la última milla siempre es la más cara tiene que partir no vas a esperar que va a llegar un privado a montar una planta potabilizadora en el último pueblo que está arriba del cerro eso cae sobre los hombres y la responsabilidad del estado obviamente se pueden pensar en alternativas menos grises de soluciones basadas en la naturaleza más verdes trabajando con los ríos etcétera pero el esfuerzo tiene que nacer desde el estado y creo que la premisa tiene que ser desde ese trabajo que hicimos anteriormente de la FAO reconociendo que los habitantes de las zonas rurales los espacios rurales donde se encuentran los acervos de agua los recursos naturales tienen que estar respaldados también y eso pasa por las personas en primer lugar no sé si responde a gusto la pregunta pero vuelve todo finalmente a la voluntad política y la voluntad política también se puede impulsar cuando la ciudadanía esté informada y también lo exige perfecto muchas gracias Silvia justamente por ese comentario en ese sentido por ejemplo nosotros aquí en CRIAM hablando de estar informados y educar es parte de nuestros objetivos de trabajo porque justamente para poder tomar decisiones primero se debe contar con evidencia científica de excelencia actualizada pero también es importante que la comunidad que la sociedad entienda la problemática en que nos encontramos y finalmente también pueda tomar acciones con conocimiento de causa si no se hace muy difícil poder enfrentar este problema volviendo digamos al tema también de los conocimientos y previo digamos a que retomáramos esta transmisión yo te adelantaba que también otra de las preguntas que nos hacían es si existen trabajos que vayan en la línea de rescatar los conocimientos ancestrales para mejorar el manejo del agua en Latinoamérica y el Caribe también tenemos una riqueza cultural bastante grande y yo sé que hay tecnologías de antaño que se han ido perdiendo pero yo creo que hay un trabajo y se ha hecho también tú por supuesto nos puedes ahondar mucho más en ese tema de poder recuperarla obviamente no para surtir a las grandes empresas o las industrias más importantes pero sí quizás pudiesen ser una solución o una respuesta a por ejemplo las problemáticas rurales si mira Belén en este caso nosotros hemos aprovechado la plataforma de los diálogos regionales del agua para visibilizar la labor que llevan los pueblos indígenas entonces invitamos usualmente siempre a la fila el año pasado este año también tuvimos representantes de la comunidad de Santa Marta en Colombia y ellos llevan no solamente un mensaje de mira como yo hago mi práctica o estamos conservando este río sino llevan un mensaje muy fuerte de alerta hacia dónde vamos porque hay una sensación que los espacios naturales están cada vez más amenazados reducidos los bosques porque yo creo que nosotros tal vez que trabajamos en el tema lo vemos evidente si no hay bosque no hay agua si no hay bosque no hay agua y los grandes problemas también en la urbe es tener ciudades de cemento no ciudades que transpiran que respiran y que permitan egotranspiración etcétera entonces no tenemos la respuesta corta es que no tenemos un trabajo per se de prácticas ancestrales como tal creemos que no es nuestra tarea pero si creemos que es nuestra tarea relevar quienes si hacen ese trabajo y eso lo hemos hecho a través de las plataformas de los diarios regionales del agua que por cierto el informe del año pasado está en la web de la CEPAL pero el de este año va a salir publicado hacia noviembre donde vamos a dar cuenta de lo que ocurrió por ejemplo en la sesión de valoración del agua en la que estamos tratando de no solamente enfocarnos como en nuestra tarea que es la parte económica o el impacto social sino también en los valores espirituales del agua que de eso creo que no se habla lo suficiente mira justamente esto de arrastrar igual a los conocimientos ancestrales es un trabajo aquí en Chile es difícil yo diría que es todavía una tarea que está ahí muy en pañales como decimos pero si hay otros países por ejemplo como Perú nosotros hace unos dos años justamente lanzamos libros sobre el agua en el norte de Chile y se comentaba ahí que por ejemplo Perú es un ejemplo en recuperar estas tecnologías ancestrales que todavía de hecho se siguen utilizando así que en la región yo creo que es un desafío seguir rescatando estas tecnologías no dejarlas de lado valorarlas este valor espiritual del que tú hablabas que realmente es súper trascendente y las comunidades indígenas en ese sentido yo creo que sí tienen una conexión y una conmovisión relacionada al agua mucho más profunda que nosotros que vivimos en las urbes y quizás simplemente lo vemos como un servicio sirve también otra de las consultas que nos hacen tú ya hablaste en la presentación un poco sobre esto que tiene que ver si digamos el problema de la escasez hídrica ha recibido suficiente atención por parte digamos de los gobiernos nos preguntan particularmente si podemos aprovechar de recapitular si crees que la transición hídrica en la región latinoamericana y el Caribe ha recibido suficiente atención en la agenda pública y en esta materia qué aspectos se debiesen enfatizar los marcos normativos de la región para garantizar el ODS 6 y quizás más que el marco normativo quizás tú eres los marcos económicos ¿dónde debiesen estar los acentos? Mira qué interesante la pregunta porque yo pasé muy rápido cuando hablé sobre las capacidades top la pregunta yo creo que hace alusión a la capacidad política de posicionar el tema y una de las cosas que nosotros hemos identificado como una capacidad que está faltando en la región es aquella de poder instaurar una cultura de valoración del agua donde todos los actores se comprometan con su producción y consumo responsable y más que eso poner el agua como un tema de seguridad nacional o sea ahí en esa en particular la hemos relevado en el estudio que les digo va a ser publicado esta tabla de capacidades para el sector hídrico y pensamos que eso también se relaciona con consagrar el derecho humano al agua también y al saneamiento al más alto nivel en la constitución y respaldar de forma continua el funcionamiento de los sistemas de asignación de las normas de otorgamiento de derogación que otra vez regresa a lo que decían una autoridad hídrica de verdad autoridad hídrica que tenga que tenga un papel así que hay mucho que hacer nosotros incluso en la casa nos sentimos bastante respaldados porque en la casa en la Cepal porque el agua se ha posicionado como decía anteriormente como un gran sector de oportunidades de transformaciones de creación de empleo de nuevas tecnologías de incluso de participación público-privada porque cuando estás adoptando nuevas tecnologías o de repente puedes vender la energía que autogeneraste a partir del metano para satisfacer o estás pensando ya yendo más allá que se requieren escalas un poco más grandes de recuperar nutrientes o de reutilización de los lodos o qué hacer con el agua tratada te empieza a crear vínculos del agua con otros sectores así que es una tarea ardua pero en eso estamos y yo creo que esta instancia de compartir las preocupaciones de decir qué estamos haciendo cómo podemos sumar son muy valiosas muy importantes bueno Silvia muchísimas gracias por habernos acompañado en virtud del tiempo nosotros vamos a ir concluyendo esta actividad creo que nos dejas varias ideas con las que tenemos que reflexionar yo me quedo básicamente con el trabajo que ustedes están haciendo me quedo con también digamos la reflexión de que como Latinoamérica y Caribe tenemos que seguir avanzando esto es una tarea tú mostrabas o sea la cantidad de personas que hoy en día no tienen acceso al agua salubre o el hecho de que en la región tenemos agua y hay problemas de gobernanza eso es increíble o sea por ejemplo en el caso de Chile nosotros el norte se caracteriza obviamente por ser una zona muy desértica pero el sur tiene mucha agua y vemos hoy en día las noticias por ejemplo que hay localidades en la zona sur que son reciben agua a través de camiones aljibes y uno dice pero cómo es posible problemas de gobernanza al final se traduce en eso y la otra parte también que es fundamental es justamente que exista inversión que exista ánimo también de parte de las instituciones de las autoridades de invertir en proyectos que justamente vayan a esa línea de garantizar el acceso al agua en calidad en cantidad también lo que nosotros denominamos la seguridad ¿cierto? así que bueno nuevamente te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta jornada también queremos aprovechar de agradecer a todas las personas que se sumaron a esta actividad que la tuvimos que dividir en dos ahí por un problema técnico pero bueno les adelantamos de todas formas que este ciclo de charla al igual que todo el resto de nuestras presentaciones las encuentran también disponibles en nuestro canal de YouTube así que ahí podrán ver toda la exposición de la doctora Silvia Zrabia completa sin interrupción y también los queremos invitar como siempre a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en Instagram en Facebook en LinkedIn siempre nos van a encontrar como así que con eso nos despedimos por el día de hoy muchísimas gracias y hasta pronto nos vemos en una próxima actividad que nos vemos en una próxima actividad que nos vemos en una próxima actividad que nos vemos en una próxima actividad